ahí estoy hoy en la quebradita lata mira esta riquísima agüita de la quebradita lata para que vean qué tan cristalina es mira ve puedo ver hasta el fondo mi pie mira que hermosa quebrada bien cristalina esta agua y para bañarse lo mejor de lo mejor ahí está y mi bebé él no desperdicia el tiempo él le ha dicho yo vengo llego a la quebradita lata yo ya tengo que bañar dice ahí está agarrando la canoa con su tanganita y está ya pues acomodándose le está surcando por allá ve él está yendo a contracorriente y va a venir a él está jugando quién no va a querer jugar pues con esta riquísima agua de la quebrada lata de hermosa quebrada ahí está viniendo y medio bebo a su macho como buen navegante él está viniendo con su canoita y a su macho mira cómo vienen observan y aprenden cómo se maneja un botecito una canoita hay un baile exótico además de sensual un movimiento bien sexy sexy ayer pusimos la trampa ya ya cayó un pescadito una lista de quebrada hay un asumir esa licita para el frito ahí está esa lisa guau mira qué bonita lisa guau ahí está la lisa de una licita allá directo al agua atrás ahí está mira ahí está la lista guau para el frito ahí tenemos otro pescadito de parece un dentón citó a ver quién lo conozca tal vez nos puede ayudar aceptamos en la selva no conocemos parece un dentón citó mira qué bonito pescadito guau ajá ahí está otro de enton citó ahí está otro de enton citó que estamos chapando ahí guau mira para el frito ahí también ve una pequeña cara chamita también ha caído ahí está demuestra esa cara chamita miren ve a ver su lomito miren ve que rico pescadito un fa saquito ha caído mira ve mire este fa saquito ahí está listo ve vamos a ver qué lo hacemos ahí su boca abierto es terrible uy qué rico fue saco también caído una mojarita ahí está caído también ahí está esa mojarita ahí estamos con los pescaditos que hemos chapado pues acá en la trampera de don darwin ya lo hemos chapado ahí te estamos retaleando ya para hacerlo frito dependiendo pues no para poder comer más ratito ya ahí está qué delicioso pescadito un fa saco tenemos también este dentones tenemos mojaritas o anchovetitas tenemos lisa de quebrada y tenemos acá un una cara chamita pues no ya pues todo es comestible no hay que darle nomás